Bien, ahora sí vamos a iniciar la segunda parte. Para esta segunda parte vamos a ver de una manera así rápida el siguiente contenido. Vamos a hacer un bosquejo, digamos, sobre los avances tecnológicos en la fotografía, que es la última unidad. Aquí nos compete hablar sobre cámaras digitales, Photoshop, escaneo, cómo las cámaras se han introducido en nuevas tecnologías. Y después vamos a hablar sobre el parcial y sobre una actividad que ha quedado pendiente, que es la práctica número 6. Bien, esta introducción es para que ustedes lo puedan leer después en sus diapositivas. Bien, entonces la unidad número 6, avances tecnológicos en la fotografía, pretende que conozcamos cuáles son los avances tecnológicos, cómo les vamos a sacar beneficio, identificar los ámbitos y nuevas tecnologías donde las cámaras son útiles y necesarias. Sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. En el contenido de la materia, pues nos pide que hablemos sobre cámaras digitales, de Photoshop, de escaneo, etc. Los avances tecnológicos sabemos que no se detienen y que al momento de seleccionar una cámara, pues esta puede tener una múltiple cantidad de opciones que nos van a permitir hacer algunas cosas, otros modelos que no nos permiten hacer otras. Entonces yo quiero volcar este tema a establecer, porque algunos alumnos me preguntan, mire, ¿y cómo debo de hacer para comprar una cámara? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Entonces vamos a ver algunos de esos elementos al momento de seleccionar una cámara. Lo primero que tenemos que considerar, como siempre yo lo menciono, es el tipo de fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos compañeros de turismo. Si quisiéramos hacer fotografía turística, es un tipo de fotografía que tiene múltiples retos, por así decirlo. Porque si pensamos, gracias ahí por compartir el código, ya que se les facilita a ustedes más escribir que a mí, para no perder el hilo. La fotografía de turismo, por ejemplo, nos permite, o nos exige de repente hacer fotografía de paisaje, que es un tipo de fotografía. En otros casos tenemos que hacer fotografía más de interiores, por ejemplo, al interior de un hotel. Entonces las cosas cambian radicalmente. Y yo he vivido las dos formas. Vamos a decir, por ejemplo, para fotografía de paisaje, fotografía, es una fotografía generalmente de día. Ahí se necesitan, en algunos casos, objetivos telefotos, con los cuales podamos, de repente las cosas están un tanto lejos y podemos acercar un poco más. Pero si de repente hacemos fotografía del interior de un hotel, por ejemplo, para ver cómo están las habitaciones, o una fotografía del lobby, etc. Aquí las condiciones cambian porque, aunque sea de día, ya hablar del interior, ya estamos restringidas, la iluminación está restringida por la iluminación artificial que tengan en el hotel. Puede que tenga deficiencias, puede que no sea la apropiada. Yo he tenido que hacer fotografía de hoteles para publicidad y de repente resulta este fenómeno. Algunas de las más complicadas que me ha tocado que hacer, por ejemplo, es fotografía de un, querían un pasillo, un pasillo donde se vieran los accesos a las habitaciones. Resulta que, como querían todo el pasillo, la iluminación pues está segmentada. Hay una iluminaria en una zona, más adelante del pasillo hay otra, etc. Entonces, entre una iluminaria y la otra, hay un punto en el que no hay suficiente luz. Entonces se ve ese sesgo de iluminación por todo el pasillo. En mi caso, una de las formas de cómo logré resolver esta situación, hay diferentes técnicas. En mi caso se me hacía fácil porque llevaba más de un flash electrónico y los flashes nos permiten ser disparados de manera remota. Aunque no estén puestos en la cámara, usted los puede disparar y aunque ellos estén puestos en diferentes puntos. Entonces, escondí los flashes detrás de las entradas de cada habitación, donde no se vieran y que en los puntos donde había deficiente luz. Entonces, con eso iba compensando un poco y ahí se logró resolver. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar incluso hasta si va a necesitar más equipo y qué equipo va a necesitar. Otra de las cosas, en un hotel, por ejemplo, en otra oportunidad, habitaciones donde el espacio para fotografiar era un tanto estrecho y como tienen diferentes tipos de habitaciones para ofrecer diferentes necesidades del consumidor, había habitaciones pequeñas que no había suficiente espacio donde fotografiar y entonces ahí hay un objetivo como el que uno puede utilizar en exterior, el telefoto, ahí ya no nos sirve. Porque ya sabemos que el telefoto es, que tiene más zoom y también que la cobertura angular disminuye. Entonces, si nosotros ocupamos uno de estos en el interior de una habitación, por ejemplo, ocurre que por el poco espacio que usted tiene, las cosas, si usted ocupara un telefoto, se van a ver muy de cerca y el ángulo es muy reducido. Entonces, eso no le beneficia porque usted va a necesitar lo contrario, que tenga una gran cobertura angular. Por lo tanto, tiene que seleccionar objetivos gran angulares, que aunque usted esté cerca de los objetos, estos por tener un gran ángulo de visión, le permiten fotografiar un montón de elementos. Y en este caso, pues la intención es que se vea toda la habitación. Esa es una manera de cómo se puede resolver un aspecto como ese. Entonces, el primer punto es tener claro a qué tipo de fotografía vamos a dedicarnos. En el caso de fotografía, de fotoperiodismo, fotografía periodística, también es bien complejo porque se necesita de todo tipo de objetivos, de cámaras bastante robustas, que usted puede incrementar bastante liso y que no se va a ver muy ruidosa, ya que de repente puede ir a cubrir hechos en lugares que son con poca iluminación, para hacer también el comentario ahí con los alumnos de comunicaciones, que podrían ser los más directos a en algún momento dedicarse a hacer fotografía publicitaria. Y entonces también son dos tipos de fotografías que demandan un montón de recursos. Y hay otras que tal vez no muchos. Por ejemplo, dedicarse a hacer fotografía de retrato. Ahí la cosa ya cambia. Ahí ya no necesita una gran variedad de objetivos. Puede que tenga uno o dos nada más. Y ahí tal vez va a recaer más sobre el equipo de iluminación, ¿verdad? Como el que hemos mencionado. Entonces, el primer elemento, elegir el tipo de fotografía. Lo siguiente, obviamente, pues es el presupuesto. Siempre va a estar ahí ese componente económico. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos en gastar de todo este equipo que podemos elegir? Bueno, una de las cosas que muchos no se ponen a pensar al momento de comprar una cámara, bueno, si no lo hace directamente porque se va a dedicar a la fotografía, pero yo digo, en algún momento ya teniendo una cámara, de repente uno puede hacer cierta entrada de dinero y no está de más también pensar en que le va a sacar lucro a la cámara. Pero al comprarla no nos hacemos una proyección de rentabilidad y es algo bastante crítico porque una proyección de rentabilidad nos establecemos ahí en qué momento nosotros vamos a lograr recuperar la inversión. De eso es lo que se trata. Y si nos vamos a dedicar a algo como eso, pues con mayor razón. Tenemos que ponernos a pensar en qué momento vamos a recuperar la inversión porque las cámaras no son eternas. Y va a llegar un momento en el que la cámara, pues, va a caducar. Puede que por alguna razón yo la necesite vender, entonces no me van a dar el mismo dinero que yo invertí por la cámara o forzosamente pueden hacer que su cámara cambie de dueño. Entonces, bueno, uno anda en la calle, uno anda con su cámara, uno está expuesto. Entonces, no está de más pensar en todos esos parámetros y considerar en qué momento yo puedo tener nuevamente todo el dinero o parte del dinero, por lo menos para amortizar el hecho de comprar o adquirir una nueva cámara. ¿Qué cámara elegir? Fue una de las preguntas que siempre me hicieron desde el inicio. No hay un modelo de cámara que yo les diga, esta es la que usted tiene que comprar. Eso va a depender de todo lo que ya hemos hablado, del tipo de fotografía, del presupuesto que usted tiene. Pero también acá, una de las cosas que yo, es mi criterio, es muy personal. Cuando empezamos, ¿verdad? Y que vamos a hacer fotografía como aprendices, estamos iniciando, la cámara más barata, si queremos una nueva, pues la cámara más barata, esa está bien. Porque lo que se trata de primero es lograr esos, no sé cuántos miles de disparos que nos decía Enrique Atier-Brazón. Tenemos primero que disparar, disparar, tomar fotos, probar y probar. Y entonces, una cámara económica nos va a permitir que no nos vaya a doler si en algún momento algo sucede, si se nos cayó de las manos, pues porque todavía no teníamos mucha experiencia o algo así. Entonces, cualquier cámara económica que sea de SLR, que me permita manipular todo lo que hemos mencionado, va a estar más que excelente. Ahí hay que experimentar y ya cuando uno, pues ya está un poco más afinado en la manipulación de la cámara, puede permitirse algo mejor. Uno de los aspectos también a considerar al momento de adquirir una cámara, y es algo que de repente no, tampoco no se pone uno a pensar, es que si, y como cuando uno aprende, también otra de las cosas que yo comento es, no hay problema que si no se puede comprar una nueva, de las más económicas, puede ser una usada. No hay ningún problema con eso, pues uno está aprendiendo y después, ya cuando uno está más, como decimos acá en Buen Salvadoreño, ya estamos más abusados con el mundo de la fotografía, pues hasta ya vamos a conocer qué equipo nos va a convenir después. Entonces, una usada está bien, pero si compramos una usada, una de las cosas que hay que ponerle cuidado es verificar cuántos disparos tiene esta cámara. Resulta que cuando usted está tomando fotografías, parte de los dispositivos que más se desgastan en una cámara es el sistema de obturación. Recuerde que cuando usted dispara, el obturador se abre y se cierra. Vuelve a disparar, se abre y se cierra. Entonces, ahí hay un gran ejercicio que tiene el obturador y, por lo tanto, la vida útil de la cámara, los fabricantes la suelen determinar por el número de disparos. Y por poner un ejemplo, que usted, X modelo de cámara de cierta marca, tiene una esperanza de vida de uno, por poner un ejemplo, unos 20.000 disparos. Entonces, quien manipula la cámara lo puede hacer tan bien que físicamente, externamente, mejor dicho, exteriormente, la cámara se ve bastante en óptimas condiciones y usted ve que está bien aseadita, bien índida, como que estuviera nueva y no nos podemos dejar ir solo por eso. Tenemos que saber cuántas veces el obturador ha sido disparado. Porque si ya va llegando a esas 20.000 veces, que es un ejemplo nada más, ya va llegando a esas 20.000 veces, entonces, es la esperanza de vida y que el fabricante le ha dado al sistema de obturación. Y la cosa es que si se le arruina el sistema de obturación, se dice, yo nunca he cambiado un sistema de obturación, quizás porque uno, al saber, uno trata de deshacerse la cámara antes de que eso vaya a ocurrir, pero se dice que en Estados Unidos, por ejemplo, el cambio del sistema de obturación podría andar, por ejemplo, unos 200 dólares. Casi siempre esas cifras se duplican en nuestro país y podría andar por unos 400 dólares el cambio de sistema de obturación. Y si la cámara más económica en el país anda por los 500 a 600 dólares, entonces, por 100, 150 dólares más, mejor nos compráramos otra cámara nueva. Eso es lo que hay que valorar. Y el detalle está, es, ¿cómo hago para saber cuántas veces ha sido disparada la cámara? Hay diferentes métodos. Dentro de los más sencillos, hay unos sitios que usted puede encontrar en un buscador. No menciono cuál es el más famoso, ya todos lo saben. Ahí pone en el buscador, en internet, por ejemplo, cantidad de disparos, y pone la marca y el modelo de la cámara. Y hay sitios web especializados donde lo que le van a pedir es que suba la última foto que se tomó con esa cámara. No todos los modelos se pueden hacer de esa forma. Hay otros modelos que son un tanto más difíciles, pero muchos sí. Usted, digamos, quiere comprar una cámara usada, le pide a la persona que se la preste para probarla, para ver cómo anda su funcionamiento y todo. Toma una fotografía, la sube a ese sitio, y ese sitio le va a decir qué número de disparo es. Y usted la ve muy bonita y todo, y si le dice que es el disparo, por poner un ejemplo, el disparo 18.500, por ejemplo, ya se está acercando mucho a esos 20.000, y por lo tanto ya está llegando a la esperanza de vida que se tiene para la cámara. Ahora, si usted quiere ocuparla para tomar y tomar y tomar fotos, probablemente no le convenga, porque al principio uno anda disparando y disparando y disparando porque está prendiendo. Ya después, en mi caso, yo cuido mucho los disparos, yo sé que cada disparo son unos cuantos dólares de depreciación que van para el equipo, entonces ya uno ya es más metódico para disparar. Pero al inicio es extraordinario tener una cámara que uno la pueda agarrar y disparar y disparar y no sentirse muy comprometido. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Si uno va a comprar una cámara usada, por lo menos considerar esa parte, saber cuántas veces ha sido disparada. Bien, por el lado de la manipulación de imágenes, tenemos software como Photoshop. En el contenido de la materia, pues nos pedían explícitamente así, hablar de Photoshop, aunque podríamos hablar de cualquier otro tipo de software que nos permita hacer edición de imágenes. Y yo sé que muchos conocen ya otros componentes de software que nos permiten hacer edición. Windows en actualidad también trae ahí hacer edición bastante sencilla a nivel de sistema operativo sin necesidad de instalar nada. Pero la mayoría de los editores, como Photoshop, que son muy profesionales, nos permiten entre algunas cosas. Por ejemplo, nos han ampliado las posibilidades gráficas porque podemos hacer una infinidad de cosas con Photoshop que podemos alterar la realidad. Bueno, para la fotografía publicitaria eso está extraordinario. Usar una fotografía periodística podría no ser ético. Hay periodistas que han sido criticados por eso también, por manipular demasiado sus imágenes, retocarlas demasiado. Pero software como Photoshop nos permite utilizar algunos filtros. Sí, algunos filtros como el que tenemos en las cámaras de los celulares que le cambiamos colores y hacemos cosas, pero también filtros que si bien pareciera ese su uso esencial, en realidad también tenemos filtros para hacer cosas un tanto más avanzadas. Entonces ese tema de los filtros pues amplía directamente las posibilidades gráficas de edición de imágenes. Tenemos también que podemos hacer diferentes efectos hacer que cosas aparezcan donde no estaban o que desaparezcan donde sí estaban, etc. Podemos incorporar texto también. Eso es algo no indispensable, pero sí bastante apropiado. Por ejemplo, si usted quiere hacer fotografía publicitaria, Photoshop le resolvería entonces un montón de las tareas, porque parte de esas tareas es poner un texto que enganche al espectador para que no sea solo la imagen quien lo atrape, también sea el texto. Puede hacer fotocomposiciones y como decía, poner cosas donde no estaban y entonces ya estamos hablando de poner más de una imagen al mismo tiempo. Podemos tratar las imágenes digitales, hacerles retoques, hacerles edición digital. La edición digital básica casi siempre va en hacerle compensaciones. Por ejemplo, si la imagen le quedó subexpuesta, compensarle la exposición para que no se vea subexpuesta o viceversa. Sobre todo, volvemos otra vez con ese mismo tema y que yo recuerdo el primer día de clase también salí con esta palabrita de la creatividad. Podemos manejar revés y derecho Photoshop, conocer todas las herramientas que trae, pero si no tenemos creatividad para saberlas utilizar, pues no va a servir de mucho. El año pasado teníamos un diplomado de Photoshop en la universidad. Ojalá el próximo año lo pudiéramos retomar. Por si algunos estuvieran interesados, pues ahí hablamos sobre un montón de herramientas, conocemos herramientas y hablamos sobre esto de la creatividad. Entonces hacemos algunos ejercicios así bien que exigen de conocer ciertas herramientas y un poquito más avanzados para motivarnos y despertar a que con Photoshop podemos hacer muchas cosas. Y entre más lo practiquemos, pues más finas nos van a quedar y vamos a hacer ediciones más extraordinarias. Pero fundamentalmente, aparte de conocer cómo utilizarlo, necesitamos mucha creatividad. El escaneo es un proceso de digitalización de la imagen analógica o impresa. Es decir, aquella foto que usted tiene impresa, para pasarla en la computadora, algunos lo que hacen es tomarla con el celular, pero no es el método más apropiado. Y resulta que usted no me dejará mentir. A veces le queda la imagen con algún brillo o algo. Es porque no es un método más indicado para tener una copia fiel digital de aquella foto que está impresa. A veces esto se da en aquellos casos donde usted tiene una foto un tanto antigua, ¿verdad? Y le gustaría conservarla. Entonces, para digitalizarla, lo mejor es utilizar un escáner. Y como ya saben ustedes qué es la resolución, pues ahí va inmerso ese concepto. Hay que escanearla con una alta resolución para que usted la tenga almacenada en su computadora con una alta fidelidad. Sin embargo, eso le va a repercutir en el peso del archivo. Porque ya no van a ser unos cuantos megas, sino que un montón de megabytes que va a ocupar esa fotografía, pero va a tener una fotografía de calidad. Bien, y me parece que es el último tema, la incorporación de cámaras fotográficas en las nuevas tecnologías. Veamos primero una cosa así, un chistecito un tanto gráfico. Fotografía analógica versus fotografía digital. Analógica es la de rollo. Analógica. Al fin he revelado el carrete, o sea, el rollo de amo. Hay fotos de mi graduación, unas cuantas en las que salgo montado en bici por primera vez. Y también está aquí mi madre que me lleva a mi casa después de mi nacimiento. Ahora en la era digital, la fotografía digital. ¿Quién quiere ver 83 fotos de mi desayuno? Bueno, este chiste me sirve para, aunque tal vez no sea tan gracioso, pero me sirve para hacer notar que la fotografía podría haber perdido cierto valor. Porque hacer fotografía ya no cuesta nada, ya de una manera artística sí, pero hoy tenemos acceso a la fotografía de una manera así bien directa. Quiera o usted no quiera, ahí tiene una cámara. Y casi en todo hogar hoy hay una cámara, cosa que antes no era así. Y lo digo de esta manera porque, por ejemplo, mi padre ha tenido un negocio y se ha dedicado siempre a la fotografía y parte también de su negocio ya con la era digital y que la gente quería celulares y todo eso. También ha vendido aparatos como estos de los celulares. Y yo he podido evidenciar que hay personas que llegan por un celular, gente adulta, por ejemplo, adultos mayores, que no entienden mucho de la tecnología y ellos quieren un teléfono sencillo. Y si se les ofrece, mire, este está bonito porque tiene que... No, 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 es que a mí la cámara no me interesa. Yo lo que quiero es hacer una llamadita o recibir la llamada de mis hijos y nada más. Entonces, y no hay nada más que ofrecerle porque ahora todos los celulares tienen cámara, por muy sencilla que sea, de calidad UVGA dirán algunos, pero ahí va la cámara. Entonces, la cámara se ha metido por todos los lugares y ahora se le ha perdido hasta cierto punto quizás el respeto a la fotografía. Es algo que para eso me sirve ese chiste gráfico, de que ahora se le toma la foto ahí a su desayuno y le puede tomar una, dos, tres, cuatro y para subirla al Instagram. Como decía en aquella oportunidad al inicio, para presumir a veces de los lugares donde andamos o algo así. Pero sea cual sea la intención, la fotografía ahí está presente a la orden del día, hasta para cosas tan triviales como la que decía ese chiste. Algunas de las ventajas que la tecnología ha aportado, voy así rápidamente porque ya hemos ido hablando mucho de esto a lo largo de toda la materia. La pantalla. La pantalla nos ha permitido ver directamente la fotografía después de haber sido tomada. Algunos criticaron esta parte porque, como hoy hacen la mayoría, toman la foto, la ven y el buen fotógrafo de la vieja escuela dice, bueno, ¿y eso qué chiste tienes? Y el fotógrafo de la vieja escuela ha tenido que andar ahí concibiendo de una manera imaginaria, dándole uso de su cerebro, cómo está la luz, cómo va a configurar la cámara. Y los resultados los iba a ver nada más horas o días después hasta que revelara el rollo. Entonces, el buen fotógrafo de la vieja escuela criticó esta parte y hay otra serie de fotógrafos de la vieja escuela que le han sacado provecho a esto. Si han tenido siempre en su cerebro la manera de crear fotografía, pues ahora se les hace mucho más fácil y han expandido más sus posibilidades. Entonces, ahí queda servido a la orden del día, pero para nosotros, pues en general, la pantalla ha sido de mucha utilidad. Dice María Eugenia que ahora la fotografía, como decía el chiste, para presumir que anduvieron allá en ciertos restaurantes. El modo de almacenamiento, como decíamos antes en el rollo, y en el rollo días después usted veía el resultado. En cambio, ahora lo ve en la pantalla y lo guarda en una memoria y ya tiene ahí los resultados para poderlos compartir, para hacer copias impresas para lo que usted quiera. Y eso hasta se traduce en un ahorro porque también si usted quiere no las imprime. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no las imprime y son fotos de recuerdo, entonces si las tienen en una memoria y esa memoria se estropea, pues adiós fotos del recuerdo. Sugerencia así rápidamente acá para darle cumplimiento a este punto, desde mi punto de vista personal, recomendar no solo almacenar en un lugar. Lo ideal, desde mi punto de vista, es almacenarlo en tres lugares. Uno, yo aconsejo para que tenga ahí un montón de espacio un disco duro y un disco duro en una computadora de escritorio y si lo que tiene es una laptop, entonces mejor un disco duro portátil para que lo pueda tener encajonado, guardado en casa porque si usted dice, ah, en el disco duro en la computadora portátil, pero por ser portátil usted puede llevarla a otro lugar y puede cambiar de dueño y adiós fotos, ¿verdad? Entonces, uno de los lugares, un disco duro, computadora de escritorio o un disco duro portátil guardado en casa, ¿verdad? Y un lugar donde no vaya a haber una gotera o algo así también porque se le va a arruinar. Lo otro podría ser una memoria USB y una memoria USB le sirve para no estar manipulando la fuente principal que en este caso podría ser un disco duro y si usted quiere mostrar la foto a otra gente o algo, entonces ya saca su memoria y ya la conecta a una computadora o al televisor porque ahora se puede hacer así y entonces en el televisor usted le enseña las fotos a la gente pero no está manipulando directamente sus archivos. Y la otra opción, guardarlo en la nube. Hay tantas opciones ahora para almacenar en la nube, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box, Dropbox. Hay un montón de servicios y gratuitos. Ahora si quiere más espacio, paga más, ¿verdad? Y lo único es que si la empresa quiebra, adiós fotos también. Sin embargo, las buenas empresas siempre se lo hacen saber que van a cerrar sus servicios para que usted pueda descargar todo lo que subieron en los servidores de ellos. Entonces, sugerencia, ¿verdad? Si quiere almacenar bien las fotos, no se conforme solo con tenerlo en la memoria de la cámara, se le pueden perder. El ISO, ahora ha ampliado la tecnología, el uso del ISO, porque ya lo decíamos a lo largo de la materia, ahora ya podemos usar ISOs más altos sin que tengan demasiado ruido. Esa es una de las ventajas que tenemos. Otra ventaja que nos ha dado la tecnología es la estabilización, porque algunas cámaras ya incluyen cierta estabilización para compensar los movimientos que tenemos al momento de tomar la fotografía. Hay unos objetivos que también traen estabilización. Más que todo los telefotos se da eso, porque en el telefoto usted con poquito que mueva la cámara ya se ve bastante el movimiento. Entonces, traen un mecanismo de estabilización para que no se vea demasiado ese movimiento. Son parte de lo que la tecnología ha beneficiado a la fotografía. Ahora bien, veamos en dónde se encuentran metidas las cámaras gracias a las nuevas tecnologías. Ya sabemos, están metidas en los dispositivos móviles como los celulares. Queramos o no queramos, ahí va la cámara incluida. También la cámara ahora está puesta, colgada en las paredes, en los techos, en las calles, como videovigilancia. Y las cámaras también se encuentran hasta en dispositivos como los microscopios para conectarlo con una computadora, para tomarle fotografía a esos microorganismos que en el campo de la ciencia ayudan muchísimo a hacer más avances, pero ya del lado de la medicina, por ejemplo, nos ha auxiliado muchísimo. Entonces, ahora, para no hacer esto como mucho monólogo, va una pregunta para ustedes. ¿En qué otras nuevas tecnologías están presentes las cámaras fotográficas en la actualidad? Aparte de los tres ejemplos que yo he dado, de los celulares, de videovigilancia y de la medicina o de la ciencia. ¿En qué otras nuevas tecnologías están presentes las cámaras fotográficas en la actualidad? Necesito comentarios a viva voz para que les pueda escuchar, ¿verdad? Porque si no, esto se vuelve un monólogo, yo solito hablando acá, quiero por última vez tener la oportunidad de escuchar a unos tres alumnos. Y si no, yo voy a decir quiénes van a participar. Vamos a ver quién se anima a ver. Vamos con Rosa María. Sí, Daniela, buenas noches. Buenas noches, coméntenos. También he sabido de algunos lentes de sol que tienen incorporadas cámaras. Correcto. Correcto. Gracias ahí por ese mensaje. Los televisores, dicen Cristian. Ajá. Gracias, Cristian. Vaya, ya tenemos ahí dos ejemplos más. Y es muy cierto. Google estuvo desarrollando, por ejemplo, una gafa que traía en cámara y que usted podía hacer muchas cosas a través de ellas. Dejaron ese proyecto, pero no me sorprendería que más adelante vuelvan a retomar algo similar. Y Cristian nos decía, los televisores, los Smart TVs es grandioso porque de esa manera usted puede hacer videoconferencias como esta. Ya no necesita una laptop. Ahí está la cámara puesta en el televisor y directamente en el televisor usted ve a las personas y ahí puede hacer su videoconferencia. Vamos a ver uno o dos personas más. Si no, yo digo quién es. Gracias. Vaya, entonces le vamos a pedir la opinión a Carla Lucía. Le vamos a pedir la opinión. Ajá, Carlita. Vamos a escucharle. Hola, buenas tardes. ¿Se le ocurre algún ejemplo, Carla? Los famosos drones. Los drones. Eso. Muy bien. La felicito. Y yo también he visto que han creado ojos que tienen, bueno, para los que han perdido sus ojos o ojos, ¿verdad? También han creado ojos que tienen cámara y puede ser visto por medio de lo que están viendo, ¿verdad? En la pantalla del teléfono. Y eso. De acuerdo, gracias. La felicito. También eso es importante lo de los drones porque es una tecnología que cada vez se vuelve más cercana a nosotros. Estamos ya siendo invadidos por los drones. Entonces, sí me esperaba que alguien me diera ese ejemplo. Muchas gracias, Carla, porque sentía yo que era un ejemplo así bien, en directo, bien a la mano. Voy a poner un último ejemplo más, ya que no quieren participar. Me recordaban unos alumnos de aquellos animalitos artificiales que crearon un grupo de investigadores para infiltrarse en la culta. No sé cómo llamarle, pero en la forma de vida de algunas especies. Por ejemplo, en los hipopótamos, ahí en televisión salió que habían hecho un hipopótamo, lo más real posible, movía sus orejas y todo, y le habían puesto en los ojos una cámara para poder observar cómo vivían los hipopótamos y el comportamiento y la aceptación que tenían el grupo de hipopótamos con este nuevo integrante, ¿verdad? Entonces, son cosas que las cámaras nos han beneficiado, porque ahí estos investigadores tienen mayor referencia de cómo cuidar la fauna, por ejemplo. Los drones también nos sirven para cuidar la flora y supervisar los bosques y ese tipo de cosas. Entonces, ahí está también metida la fotografía y que nos ha auxiliado un montón, las cámaras fotográficas en esos dispositivos. Bien, entonces, vamos a cerrar hasta aquí la parte teórica de esta materia y vamos a pasar a hablar sobre, primero, sobre la práctica número 6. La práctica número 6 era sobre el equipo y el manejo de luces para la creación de fotografía publicitaria. Eso no lo vamos a poder hacer porque, pues, ya no teníamos acceso, ya no tenemos acceso a ese equipo porque cada quien tiene que estar aún resguardado en sus casas. Entonces, decidí quitar esa práctica y quedarnos solo con las dos actividades que ya realizamos. La práctica número 5, que ya tiene su nota, excepto hay tres, concretamente, hay tres compañeros que no han recibido nota. A uno de ellos, a dos de ellos yo les escribí, ¿verdad?, para que resolviéramos esa situación. Hay uno que le hice un comentario y esperando que me respondiera mi comentario y hasta este momento no me ha respondido y, por lo tanto, no les he calificado por esa razón. Por ahí hay un compañero que pregunta quiénes son. No puedo decir quiénes son, ¿verdad?, cada quien sabrá si es o no es con un comentario que le, bueno, el que no ha recibido nota, ellos son, ¿verdad? Y en el caso de Cristian, que él pregunta, Cristian, que yo recuerdo, tiene nota, a menos que no haya presentado la tarea, ¿verdad? Pero sí, yo les califique a todos. Solo son tres compañeros que tienen ese inconveniente y ya llevo quizás como, no sé, como una semana o algo esperando ahí que, a ver que me den señales de luz en ese comentario ahí en Classroom, ¿verdad?, reportándose para que resolvamos ahí esa situación. Entonces, aprovecho, pues, porque sigo esperando y no he puesto nota porque no se comunican. Entonces, solo nos quedamos con esa práctica y con el Cineforum. El Cineforum, ahí sí les debo las notas, ya las voy a colocárselas ahí en Classroom y le vamos a poner 50 y 50% a cada una de ellas y esa va a ser la nota de parcial número 3. Ahí cerramos ya, perdón, laboratorio número 3. Ahí cerramos ya el laboratorio. Y en cuanto al parcial, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para el parcial, solo van a contestar el próximo viernes unas preguntas que equivalen al 30% de la teoría. Nada más eso, 30% de la teoría. Porque el 10% es la asistencia, estas marcaciones que ustedes están haciendo, por ejemplo, el código de la segunda parte es 1120F. Ahí tomamos la asistencia virtual y ahí le voy con mi software de una vez, le va dando qué porcentaje le corresponde. Ese porcentaje es el 10% para el parcial. Ahí ya llevamos 40%. Y el 60% es una parte práctica y es lo que voy a explicar a continuación. La parte práctica, vamos a hacer una especie de amalgama de dos situaciones, fotografía publicitaria y fotografía periodística. Vamos a hacer una especie de combinación. Y hay una técnica llamada fotografía documental, otros le llaman fotorreportaje, y vamos a hacer algo similar. El día del examen, usted tiene que tener preparado ya a las 5 de la tarde, tiene que tener preparado un archivo de presentación. Puede ser en PowerPoint o puede ser en Google Presentaciones. Ahí como parte de las herramientas que tiene aquí en la suite de Google, donde está Classroom y al momento de la tarea que yo le voy a poner, que va a ser el 60% del parcial, ahí hay una opción para crear una nueva presentación. Desde ahí mismo lo puede hacer. Y si no, con PowerPoint. Va a fotografiar mínimo, va a presentar 5 fotografías. Y en ellas me va a narrar una especie de acontecimiento, suceso, ¿verdad? Orientado un tanto como a vender, ¿verdad? Como a la publicidad. Y al mismo tiempo tiene un tinte fotoperiodístico, porque es una narración de algo que ha acontecido. Yo traigo un ejemplo, ya no logré ponerle texto, porque le vamos a poner texto, pero yo le traigo aquí un ejemplo solo para que tengan ustedes una idea. Por ejemplo, yo puedo iniciar mi secuencia fotográfica con esta imagen. Y por acá, en la primera imagen, pues requisito que le pongan un tema de lo que se va a tratar y que le pongan su nombre para identificar quién es el alumno. Acá yo podría empezar con esta imagen a relatar que nuestros antepasados utilizaban mucho este material. Y a medida que yo voy pasando la secuencia de imágenes, puedo ir relatando de que en algunos casos se utilizaba de intercambio, en otros casos se comenzaba a procesar, ¿verdad? Y a medida que va avanzando la imagen yo pongo un texto, pero un texto mínimo. Por ejemplo, acá podría decir yo que en parte de su proceso y en conjunto con otros elementos, comienza a dársele forma, podría poner yo ahí, a otra forma de artículo, de producto, que se lleva, que al final puede ser vendido, puede ser procesado en casa para terminar en una bebida, o qué sé yo. Pero tiene que ponerlo de la manera más creativa posible y tiene que poner el texto lo más mínimo que se ponga. Ah, mire, qué interesante ese dato que nos da Irma Susana. Nos dice que en Caluco hacen ferias y que se pagan con semillas de cacao para poder comprar algún producto. Muy, muy, muy interesante. No sabía yo eso. Así que nos dice Norma, cinco fotografías del mismo producto. Sí, del mismo producto. Producto o serie de productos. No le voy a restringir eso. Yo tomé el tema cacao, ¿verdad? Y hice una fotografía con mi celular. No pude fotografiar exactamente todo el proceso. Por ejemplo, cuando lo tienen en el molino. Solo parte de ellos, nada más para darles una idea, ¿verdad? De que hablo de un producto que al final termina en una bebida que se puede vender ya preparada o para preparar. O incluso se puede vender las semillas. Entonces, solo es para darle una idea. Entonces, yo estas imágenes tendría que ponerles un texto mínimo. Lo menos que se pueda, una o dos líneas por imagen. Entonces, cinco imágenes mínimo. Cabal. Las imágenes en una presentación, Anester. Digamos, en una diapositiva una imagen. En otra diapositiva otra imagen. De tal manera que yo las voy a ir pasando. Y esto va a tener relación una cosa con la otra. E incluso hasta podría no ponerle texto a algunas imágenes. Recuerden que la imagen habla por sí sola en algunos casos. Entonces, yo podría, digamos, ponerle, poner la primera imagen que es como de introducción. Ahí pongo el tema. Puedo poner mi nombre. La siguiente imagen pongo un texto breve. La tercera yo la observo. Y no, hombre, esta no necesita que le ponga nada. Entonces, la puedo dejar vacía y en la cuarta volverle a poner texto. Pero tiene que tener una relación visual y el texto se tiene que relacionar de una diapositiva con la otra. Imaginémonos, por ejemplo, en el caso de Instagram, de Facebook. Estamos también dándole un sentido publicitario. En estas plataformas a veces se coloca más de una imagen. Y esto me permite darle una secuencia histórica de lo que estamos tratando de relatar. Sí, la intención es de que ustedes tomen las fotos. Y se los estoy diciendo hoy para que lo empiecen ya a elaborar y todo. Yo les voy a subir un documento con los criterios de calificación. Pero la intención es de que desde ya usted comience a trabajar de qué puede hacer su narrativa. Y para que vaya viendo a qué le toma fotos. Yo no quisiera coartarle su creatividad, pero le voy a dar otro ejemplo. Usted incluso si encuentra un producto, digamos yo me voy a imaginar que voy a vender este producto. Y encuentra por ahí un producto. Y lo prepara de tal manera y le toma una foto como que se tratara de un personaje. Y usted va relatando una historia. De ahí lo ubica en otro lugar y es como otra escena de esa historia. Y su personaje es precisamente el producto. Y de ahí en adelante amplíe. Amplíe su creatividad para ver qué puede ofrecerme el día viernes. Porque eso va a ser parte de lo evaluado. Que cumpla con cinco fotos mínimos. ¿Cuántas máximas? No le puedo decir. No le puedo decir con cinco. Pienso yo que se cuenta bien una historia visual. Pero con quince se podría contar así de una manera más específica. Pero póngase a pensar. Ya con quince allá por la octava foto. Si usted no engancha al espectador. Se le puede empezar a aburrir. Entonces tal vez quince sean demasiadas. Póngase a pensar en eso. Entonces que sea PowerPoint o Google Documentos. Se va a subir ahí en Classroom. A las cinco de la tarde ya lo tiene que tener listo su archivo. Porque cuando usted empiece a hacer su examen. Yo en algún momento ahí se lo voy a pedir. Y le voy a decir cómo lo va a subir. Entonces ya solo lo tiene que tener ya de subirlo nada más. No tiene que estarlo haciendo porque va a perder tiempo. Y va a tener un espacio para responder la parte teórica. Que sean cinco imágenes. Texto breve, brevísimo. Solo para unir o denotar bien la idea. Este, bien. Creo que solo eso sería. Y que sea muy creativo. Son parte de las cosas. No sé si hay alguna pregunta más. Yo les voy a compartir un video de lo que. De cómo estuvimos mostrando el día de ayer. Parte del equipo fotográfico para fotografía publicitaria. Y ahí doy unas ideas de cómo ustedes pueden tomar la fotografía en casa. De cómo hacer su estructura. Ocupar alguna lámpara de escritorio o algo para iluminar su escenario. Porque sus fotografías van a ser como de bodegón. Ya dijimos que fotografía de bodegón es fotografiar cosas pequeñas. Usted puede imaginar que va a vender artículos de computación. Por ejemplo, yo que tengo un mouse por acá cerca. Entonces usted puede agarrarlo como personaje. Y puede poner otras cosas electrónicas. Qué sé yo. Nada más es un ejemplo. Es fotografía de cosas pequeñas. Porque es de producto. Y fotografía de servicio. Eso tal vez si nos exija salir a la calle o algo. Por ejemplo, en el campo del turismo. Pues ahí es fotografía de servicio. No es un producto como tal. Sino que es un servicio. Y ahí hay que ingeniársela. De ver a qué le tomamos foto. Para darle cumplimiento. Y que se observa cuál es el servicio que se está promocionando. Porque ahí no es un producto. No es algo tangible que se pueda tocar. Bien. Entonces veo que no hay ninguna duda. Ningún comentario. Para cerrar solo le vamos a pedir ahora a Raquel. Le vamos a pedir a Raquel que nos dé las conclusiones. Y lo más un minuto, Raquel. Me da algo breve de lo que hemos aprendido en esta segunda parte. Y con eso nos vamos a quedar. En lo que ella se prepara. Pues solo agradecerles la oportunidad que me han dado de servir. Bien o mal. Pues las cosas nos han salido de esta manera. Hubiese querido hacer todavía muchísimo más. Pero estamos un tanto atados con esta situación. Pero para cualquier cosa que yo les pueda servir en el futuro. Quedo a las órdenes. Bien. Entonces escuchamos a Raquel. Bueno, tengan buenas noches a todos. Bueno, para mí la conclusión de esta clase, la verdad que en el sentido de turismo, en ese ámbito, la verdad, como es el mío, sí he comprendido y me ha quedado claro en las cuestiones de fotografía. Porque en la clase pasada, donde estuvo el fotoperiodista, en sí, había cositas que me quedaron bastante todavía en incógnitas. Pero ahora con lo que usted dijo, pues es bastante. Incluso podemos decir que la fotografía no solo abarca en los medios del rango de comunicación, sino que también de turismo e incluso de cualquiera. Y hasta de mercadeo, porque significa que todo tiene sus diferencias para tomar las fotos, no todas son iguales. Porque yo, en mi perspectiva, pensé que para ofrecer un servicio era el mismo proceso. Pero ahora con lo que usted nos acaba de explicar, pues todas son muy diferentes. La manera incluso hasta para promocionar y publicitar, pues es demasiado diferente. Y debemos de tener en cuenta cada una de esas diferencias para que no nos confundamos y podamos crear, pues, un trabajo bastante bueno. Como por ejemplo, en el ámbito de nosotros como turismo, voy a hablar yo en representación de mi carrera. En decir de que incluso para que nosotros podamos ofertar un paquete turístico, debemos de también rebuscarnos para poder tomar fotos que sean bastante buenas para que recree y pueda motivar al consumidor a que pueda participar y que pueda, pues, consumir el producto o servicio que nosotros ofertemos y en cualquier rango de cualquier trabajo. Solamente. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Muchas gracias. Solo por ahí preguntaba María Eugenia. Claro, ya saben que cualquier duda o algo estoy a la orden. Me pueden contactar por WhatsApp, por el correo electrónico, por Classroom y quedamos pendientes para el día viernes para nuestro parcial. Honestamente, he estado observando en el portal y no nos han activado que efectivamente sea el próximo viernes. Supuestamente así tiene que ser. Si cambiarán por alguna razón la fecha, porque van a haber dos semanas de parciales, la próxima semana es de parcial y la siguiente, algunas materias también. Entonces, en el caso de mi materia, pues, está para este próximo viernes, pero si por alguna razón nos movieran hasta el siguiente viernes, yo les aviso, ¿verdad? Y en parte les va a beneficiar para que con más tiempo hagan su trabajo. Pero pienso que en una semana es más que suficiente para que hagan sus cinco fotografías, ocho, o las que consideren convenientes. Así que, bueno, creo que ya no hay ninguna duda. Y nada, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Se les quiere. Y a seguir en este mundo, explorando este mundo de la fotografía, ya cada uno por su cuenta y cualquier cosa estoy a la orden. Pueden contar conmigo como un amigo. Muy buenas noches. Cuídense. 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 Cuídense.